Procesuras, yo no puedo más, vieron por donde me llega el agua Procesuras, este video se nos salió el control Estoy atrapada en una caja con 100 botones misteriosos y solo uno me va a dejar escapar Pero hay una manguera con agua a full presión que está haciendo que esto se inunde muy muy rápido Y no me quiero ahogar, ayuda Listo, a ver cuál Slime rosado Slime, no puede ser slime tan pronto, no por favor, no, slime no Dios mío, es demasiado Auxilio Ok, rápido, otro botón, a ver, este de aquí Lluvia de colores Lluvia de colores, ay eso sí me gusta Wow, qué lindo Qué bonito, me encanta Ay, soy todo un pastel de cumpleaños Happy birthday Ok, no, próximo Ay, estoy me va a caer en el lobo Este rosadito aquí Hielo Hielo, no Hielo No, 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 no Para hacer la bomba sexualidad Está súper frío, ya, ya, ya ¡Ay, está súper frío! ¡Ay, estoy para allá! ¡Está súper frío! ¡No! ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué? Ok, rápido, otro botón Ay, 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 a ver Este suelito de aquí me puede dar suerte ¿Sí? Refresco de fresa ¿Refresco de fresa? ¿Qué refresco de fresa? ¡No quiero refresco! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Ya, por favor, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Estamos del lado, ¡qué hielo! Muy fuerte No quiero más, no quiero más de nada Solo quiero salir de aquí Y esta cosa se está llenando, amigo ¡Ay, no, qué comido! ¡Ya me quiero ir! A ver, este, este de aquí Este seguro me va a hacer salir Marshmello Bueno, me voy a salir a Marshmello ¡Ay! Hace que se me olvida por un momento Que estoy aquí metida Y que si no me apuro Nos vamos a ahogar Vamos, otro botón A ver, a ver, a ver Empieza, ¿qué? ¡Empócate! A ver, uno aquí atrás Uno, uno, uno Este verdecito Agua congelada ¿Agua congelada? ¿Cómo que agua congelada? ¡Ay, Dios, ya! ¡Ya, por favor! ¡Por favor, mi padre! Eso sí estaba fridísimo No puedo Ay, no, 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 no Eso estaba demasiado frío Necesito Ay, ya vas, necesito respirar Primero respirar Primero la vida Mis ojitos Ay, tengo frío Y esto se sigue llenando Miren cómo va Ay, tengo miedo ¡Dios, mira! Ok, otro botón A ver, este de aquí Aumentar la presión ¿Aumentar la presión? ¿Cómo así? ¿De la manguera? ¡No, y no quiero más agua! ¡No! Calma, calma Por favor, ya Ya, 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 ya Esto se va a llenar mucho Ok, ya, rápido Rápido, otro botón Este de aquí Orbeez Orbeez Me gustan los Orbeez Pero, pero ¡Aaah! ¡Estoy demasiado! ¡Oh, Dios! ¡Wow! Miren qué lindas Miren yo por dónde vamos Miren ¿Dónde me llega el agua? ¡Tengo miedo! Ok A ver Uno de aquí atrás A ver ¡Tima, rindo! ¡Princo de coca, mamá! ¡Ti, te, 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 te! Jabón Jabón ¿Jabón? ¿Jabón? ¿Cómo así? ¿Qué jabón? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Esto sí es un slime de verdad, ¿verdad? Miren y esto parece flave Es increíble, es inmenso Me encanta Bueno, tengo que confesar que este slime Lo amé, así que Te perdono Yo creo que ustedes no se están dando cuenta, pero esa manguera está a full presión Y esto se está llenando cada vez más Y yo me quiero el de aquí ya A ver, uno de aquí Este amarillo Gelatina amarilla Gelatina amarilla ¿Cómo que? ¡Gelatina amarilla! ¡Gelatina amarilla! ¡Guau! ¡Miren! Pero miren por dónde va el agua ¡Miren, miren! ¡Yo puedo ver el de ella! ¡Miren! Ok, miren además todos los botones que hay aquí Se han despegado casi todos por el agua Así que tenemos menos opciones para salir de aquí Me da mucho miedo Vamos, yo puedo otro botón De aquí atrás A ver, este me necesito aquí Harina ¡Harina! 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 ¡Fue demasiado! ¡Y mi tiempo! Ahora sí Con una sopa de harina aquí adentro Ok, rápido otro botón Otro botoncito Este de aquí Fruit Loops ¡Fruity Loopy! ¡No! ¡Miren! ¡Ay, qué otra real! Si esto fuera leche y el agua se coja coche No, 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 es el caso No, pues no Otro botoncito Este amarillo de acá Me encanta el amarillo Por favor, cálida Gelatina roja ¡Ay, qué otra real! ¡No, qué otra real! ¿Por qué? 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 Quiero que las vean Quiero que las vean Quiero que las vean por aquí Ya va Las voy a salvar para ustedes Pero aquí están A ver, ahí se van a ver No, no, no No, 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 no Que me ciervan Por favor ¡No! ¡No! ¡Se están destruyendo con el agua! ¡No! Creo que las vean por aquí en el agua Y se los puede salvar en el agua ¿Cómo se puede hacer eso? A ver ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No, no, no Ay, no, no Quiero mal ¡No, mal, mal! ¡Hielo! ¡Ah, hielo! ¡No! ¡No, tiene hielo! ¡Ah! 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 ¡Ay te lo pido! ¡No pido mamí самых ogsåob why! ¡No puedo! No pido unz专 undo Aguil Cuál? ¿Ya está? Amarillo Esta lo dessa Pelotas de colores ¡Ay! ¡Pelotas de colores! ¡Ay! ¡ Pikachu! ¡Esta cabenza! ¡Sí! Polly ¡Ah! ¿Qué es derrotado? Bolitas de queso ¿Qué es de queso? ¡Ay no! ¡Bolitas de queso! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Solamente me cae una en la mano! ¿Está acá? ¿Está un poco podiendo conmigo o qué? ¡Ay, pero me covalió la pena! ¡Ay, qué guay! ¡No puedo comer ni una! ¡Todo esto es un guay! ¡Qué guay! ¡Qué bonito será eso! Pues, ¿sabes que estoy escribiendo con el frío y casi... ¡Ah! ¡En este momento el agua me va a llegar hasta aquí! ¡Ven que qué bonito se ve! ¡Solamente no puedo! Yo tengo run del gr Bournemundi y Humanos ¡Tunami de colores! ¡Tunami de colores! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 Eso sí que fue un tsunami ¡Ay, no puedo ni harina no! ¡Ay! ¡Sol! ¡Lentes de submarinismo! ¡Ay, sinon lentes, por favor! ¡Por favor! ¡Inco! ¡Los amo! ¡Miren! ¡Ay, pero yo creo que aquí puedo ver debajo! el agua y todo, y con esta poca creo que puedo respirar vamos a probarla ok, es la primera vez que uso esta cosa así que vamos a ver que tal me van de hacer mi suerte, no me quiero ahogar allá abajo a ver vamos a jugar a ver que tengo ok 3 5 4 3 2 1 3 eso no funciono esto no sirve entra en agua por el nariz por los ojos, por la boca, por todos lados agua y algo mas ok voy 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 refresco congelado NO Puedo poner esto para protegerme aaah asi que te estoy jajajaja asi que te convertido jaja no beneficio no beneficio a ver esta de aqui AUMENTAR la presion no más presión yo mama no loую fue esta no quiero mas agua No quiero más agua, esto se acaba de ver más agua Dios, Dios, Dios Miren por donde ya me llega el agua Esto tiene que caer pronto, a ver, ¿a qué botón no le hemos dado? Por aquí atrás tiene que estar, a ver, este de aquí Baby Shark ¿Baby Shark? ¿Cómo que Baby Shark? ¡Qué bonito! Miren, ay A ver, esto está todo así Baby Shark Baby Shark Baby Shark Ay, miren, qué bonito En realidad creo que eran cinco, pero el otro como que se ahogó en esta cosa Así que, mi sentío, besame Adiós Hielo ¡Hielo! ¡No, hielo no! ¡No! ¡Es muy frío! ¡Es muy frío! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que está muy frío! Ay, por favor, si tú, otro botón Animalitos ¡No! ¡Qué animalitos! ¡No me pones, animalitos! ¡No! Pero eso es hora yo no puedo más Mira por donde me llega el agua Un botón, un botón, porque no me quiero ahogar aquí Un botón, este, este Puede salir ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Anda chaval! ¡Ayuda! ¡Ayuda chagada aquí! ¡Por favor!